hay otras que si la neta si se ven chidas las estampitas la neta se la rifó aquí mi carnal ahí vamos ahí vamos hermano aquí lo metió campechano dijo no esto sí me lo encontré es que este me lo dieron con 5 ya me mandaron como 800 whatsapp para pedirme las estampas como 800 mensajes de cámara la plantilla oye es que yo mi chavito no tengo la eleva y yo hago lo mismo me las piden ahí están güey que hola sabandita que franza bienvenidos a un videazo más nos encontramos en el mero nesa mis maiz y vamos a hacer un vídeo especial diferente a todos los que hacemos que por el título me imagino que ustedes ya saben más o menos de qué se trata este cotorreo la historia es un carnalito que tiene un chavo que su chavo quería llenar el álbum panini y acá hay todo ese pedo y mi carnalito se hizo algo viral en twitter y en las redes sociales salieron varias noticias sobre él porque este carnal pues dijo no me sale bien caro del álbum panini que es la neta no sé si está bien caro güey dice me voy a gastar una lucesota acá llenándosela a mi chavo y todo ese pedo mejor lo que hizo mi carnal fue comprarle el álbum y mandar a imprimir todas las estampas del álbum panini mi mai las mandé a imprimir y se las llevó a su chavo güey para que las recortara y las pegara en su albumcito mi mai así fue el proceso de este carnal y vio que su chavo estaba alegre acá recortando y pegándolas y lo quiso compartir en redes sociales y la bandita alguna la pues ya sabes como siempre hay gente de horrible gente de la verga güey en este país y de este mundo güey que empezaron a criticar que por piratería que nada como esas mamadas eso es piratería no mames está siendo feliz a su chavo me vale verga si es piratería o no y nosotros aquí venimos a conocer a mi carnal platicar un ratito con él y también para ofrecerle unas estampas una caja de estampas y un álbum para que su chavo lo llene y a conocer este compita que la neta para mí es un héroe mi mai alguien que se rifa el físico por su chavo y que hace todo por verlo feliz no así que hay que conocerlo para que les cuento más y vamos aquí con mi compita y veamos como su chavo llena el álbum panini mis maiz vámonos y tres sobres y dos sobres a no uno el otro ya el abril santos si vives en el barrio te las tienes que ingeniar sí o sí mi mai güey una muestra de ello es los transportes públicos que hay en el barrio aquí existe existe transporte del tipo del mototaxi se han visto alguien aquí ha viajado en mototaxi es chido a mira qué chido que toda pueden alzar la mano y tiene su columna derechita felicidades porque esa madre como te rompe la columna van a dar nada así güey eso es güey para los que no sepan el mototaxi es una moto abonera güey una moto de abonero mi mai que atrás tiene amarrada una herrería güey forrada dule cristal mi mai y tiene tablitas para que te sientes güey y ahí vas güey en el mototaxi bien a gusto güey acaba pasando todos los baches y hay otro que es el visitaxi que palavana que no sabe esto es lo mismo que el mototaxi nada más que mientras vas de pasajero estás viendo cómo se esclaviza la persona que está manejando lo ves esclavizar la vez que está así 8 kilómetros por hora a ver qué y tú vas atrás de pasaje con con tu mamá tu tía la que está mala de la tiroides may y un tío que iba para el trabajo suba sentido para llevar echamos un rey de tío su base vamos a pasarle pasenle carnal en los días vamos aquí para que la banda te conozca el buen Daniel el rock and roll de Nesa el buen rock and roll de Nesa vas a leer bueno vengas a mis maiz aquí estamos eh que a tu madre eres mi Dani nos dejaste pasar aquí esta la sala de tu cantón ya nos colamos hasta acá güey que a tu madre eres carnalito este preséntate con la banda que tu nombre y todo ese cotorreo de dónde eres a qué te dedicas acá no pues bienvenidos carnales esta es su casa ya saben que aquí con la banda pues siempre chido me llamo Daniel de aquí de Nesa la ciudad del rock and roll la neta pues me dedico al tianguis igual colega yo también vendo videojuegos y reparo y no vendo el cuerpo también le sabes a la reparación si güey nada más que no vendo el cuerpo porque nadie me lo compra mejor puro videojuego para que no haya pedo güey no a huevo carnalito este ya lleva rato ahí en el tianguis chameándole si ya en ratón güey llevamos unos que un veintón ah huevo que chingo un veintón pero cuando no hay merca pues vendemos chacharita si a huevo pero de que se vende algo se vende carnal siempre sale ahí no el tianguis es noble hermano al chile si güey la neta si güey al chile te da para comer bien nunca te regresas con las manos vacías del tianguis nunca la neta no es muy noble el tianguis aparte me da tiempo de llevar a mi chavo al hospital ah huevo que es tu chavo que tiene tu chavito carnal él tiene algo que se llama migración del lado derecho que quiere decir güey que el cerebro del lado derecho tiene más chico entonces eso le afecta en su rendimiento en que él no retiene lo aprendido Simón entonces toda la parte de su cuerpo derecho pues ese pedo lo obliga a meter el pie así güey entonces por eso lo llevo a Simón a terapias todo y ahorita estoy contento porque nos dieron un pase al hospital de alta especialidad y gracias a dios me dieron una referencia para mi chavito allá güey pues gracias a dios ya ya está la madre que chido güey y este y cómo se que te dijo el chavo no escribe el álbum panini jefe sí estuvo muy chistoso porque este carnal güey por ese pedo de la migración le dan unos bajones de 6 años tiene 11 años entonces de repente este güey le dan unos bajones de 15 se siente chavo ya tiene 42 se siente chavo trae la gorra de mi si güey trae la misma gorra este güey le dan bajones como de 30 años no la neta le dan unos bajones su pedo es que le dan 6 años entonces ese día llegó y pues estaba chiqueadito el cabrón qué tiene mi hijo nada papi cuando me dice papi es que ya valió mal porque cuando no me dice gordo jefe a huevo notas la diferencia te llevas chico con él acá sí esa toda madre siempre con este cabrón a huevo entonces me dice oye jefe qué pedo dice quiero un panini de un qué es un álbum le digo puta madre dije pues deja ver qué pedo ni sabías qué pedo ni dónde estaba acá yo fui investigué dije pues cuánto puede costar no no mames no está re puto caro güey no con eso me chingo dos meses de caguar a huevo y diarias eh y caguar más diarias dije ole álbum o tragamos güey dije no pues no si es una lanota la neta y pues tianguista carnal mexicano y culero rock and roll empecé a buscar en el internet güey y me topo un güey con todas las pinches planillas dije prestas papi no no es pero que en facebook donde lo encontraste en twitter güey ah en twitter nada más que el vato ese como que si porque tu cotorrelo subiste a twitter no como que se culió güey dijo en él ya lo borró todo pero se la peló porque yo lo alcancé abajo si a huevo entonces yo lo único que hice fue con un valedor acá saqué las copias compré el pinche álbum un 60 baros 59 pesos a huevo y papas carnal que le llego no a este güey papaita me dio mis besos a huevo me dio mis besos a huevo si rifo el morro si a huevo básicamente güey si tu lo querías ver contento y lo lograste carnal por amor hermano si a huevo o sea el chile la neta me voy a ir medio puñalón pero pues es por amor carnal si a huevo no al contrario tú eres como un hombre como debe ser a nuestros carros no carnal y pues no se lo puedo dar nuevo ni caro hermano pero pues la intención ahí es feliz míralo ahí está el cabrón no así que sí ya está bien entrado güey a huevo y hoy le tocó al bicho güey a huevo ya le corta al bicho y anda bien feliz no pues todo el día ha estado mamando me tocó el bicho ya no está chido el bicho ay pégalo güey ya lo pegó hermano y esa es la historia es por eso a huevo y luego acá bien agradecido este tu chavo y tú lo viste feliz porque yo me encontré con ese tweet que subiste simón que lo viste feliz y tú dijiste a huevo aquí está mi chavo bien feliz aquí les vamos a dejar el tweet exactamente pero palabras más menos tú lo subiste mi chavo está bien feliz acá recortando este pedo acá simón yo la neta lo fue sin intención sí no pues se ve luego luego tú lo hiciste por tu chavo no por querer llegar acá yo para que la pinche banda del twitter viera que mi chavito pues tenía suave como diciéndole de putos ya tienen suave de mi chavo ¿no? completo chavo no cutucanos como pete y pues no mames fue un pinche boom esto sí güey sí sí vi que de barrio aménate es que te han buscado de dos o tres lados no es capaz de entrevistillas o acá sí güey lo malo es que ni me pagan no mames sí ni se aliviana ni nada los culeros no no mames yo dije no que sea una pinche caguaman ni un chesquito no pero sí han sido varios qué chido han sido varios y pues más que nada el mensaje güey vale madre el álbum y eso el mensaje es el cariño de padre sí la neta eso es lo que nos conmovió a todos bueno nos conmovió como que te vas a sentir chido de no mames güey hay jefes bien verga rifándose y como que te puedes a pensar que tus jefes han tenido ciertos detalles contigo que uno no valora no güey sí yo me acuerdo mi jefe de morro se partía su queso por darnos tocho güey sí güey pues en estos tiempos ni modo que yo no lo haga por ese chavo güey la neta pero ese es el mensaje güey o sea sí que chido güey no 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 se busca nada ni 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 porque me decían güey no mames te van a dar boletos para el mundial no mames aunque me den güey con qué gano voy a ir para allá güey no mames no seas mamón no me han dado para el azul güey para el pinche mundial a ver le vas al azul lo que me va sí vale más nos gusta sufrir pero pues básicamente es eso güey y el cariño de padre eso es todo el pedo sí a huevo no es todo el pedo güey y también le gusta el fucho a tu chavo güey leve güey porque por su piecito sí como que nada más pero verlo así de pronto sí nada más que él no lo juega mucho por su pedo físico güey o sea ahí tiene el problema güey y eso se puede ir alivianando con terapias o algo así Simón sí con terapias yo llevo ocho años llevándolo a terapias güey a hospitales y hasta ahorita que te salió el conecte que ya te van a dar pero ahí te va lo cagado güey ¿tú tienes hijos? no todavía no imagínate que tienes un niño de cuatro años tu chavito a los cuatro años ya va a saber leer este cabrón apenas me está empezando a decir mame mi mamá ay ya hace dos días me logró decir mi papá no me hay que eso para mí güey no huevo sí güey o sea la neta güey me voy a ir mamón si quieren güey pero para mí fue un puto logro como sí no mames güey porque son ocho años de luchañeros y no quiero verme que diga la banda ay pobrecito no al contrario yo me refiero al amor mío güey de que ya me empiezo a leer güey me ha costado como no tiene ni idea güey esfuerzos libros didácticos ayer salimos a las 10 de la noche del pinche centro médico güey por una referencia que necesito fue una putiza sí sí me imagino y pues aquí hay que aprovechar este espacio de hecho lo subí al twitter ya llegué al centro culero saludos y el otro era casi las 10 acabo de salir todo el día por una referencia pero pues valió la pena con esa madre ya lo ingreso a su hospital que es el que me interesa güey porque la neta es uno de los mejores de México ahí me lo pueden operar y sin pedo acá toda madre en poco tiempo todo se logre cabrón güey que está más chingo tu chavo pues eso nada más hermano con que él esté bien con que este güey esté sano ya los demás sí a huevo siempre uno ve por los suyos si es que en el tianguis así somos hermano como dices no todos hay culerones pero la gran mayoría la neta anda bien chingona si yo veo que tú no vendes si yo vendo vente a echar un tag sí a huevo eso es lo chido la neta también no quita que seamos pedotes sí a huevo sí que te guste el desmadre es que es cualquiera es nuestro escape no mi mai como que tienes chino de pedos yo me voy al rock and roll me voy ¿cuáles rock and rolles? al fly me voy al carrusel antes el urgente mis compas me invitan acá van a unas caguamas chido vamos a chupar ahí nos toparemos pronto en un rock and roll sí me voy acá al frontón acá chimal al toquín choncho al frontón el puente a huevo yo me llevo a mi morro a huevo nos vamos acá a cotorrear si a dos chelitos lo cuidas acá ya cuando son las 11 ya empieza ya con tus ojitos de huevo ya tengo ya le dan su caguama y dale si se toma su chela su arizona su arizona o sea yo me compro mi caguama mi victoria y este güey su arizona ya está ahí está su chela pero me los llevo que chido es tu compañero y para todos lados simón simón y este y pues hay que aprovechar este espacio que igual no son un chingo la gente que nos sigue pero si son algunos que son de tuísima madre y pues si puedes repetir a la banda que es lo que lo que padece tu chavo para que hay alguien que diga yo topo a alguien que te pueda ayudar en esto otra persona que te pueda ayudar porque se contacten contigo para que él tiene migración del lado derecho que viene siendo como va de la mano con parálisis cerebral entonces pues si alguno de sus chavitos tiene eso no se desesperen culeros al contrario llévenlos a terapia yo lo llevo mucha paciencia se necesita mucha paciencia yo lo llevo a natación yo lo llevo a hacer ejercicio lo llevo a sus terapias psicológicas porque es importante estos cabrones se frustran este güey le chingo un mes y se frustra de que no puede entonces todo eso pues la neta son terapias carnales entonces no se desesperen y chénle huevos por sus chavos porque que dejamos en este pinche mundo no mames culeros y ahí si los veo en el rock and roll me saluda saluda del rock and roll aquí al Dani váyanme a comprar a San Juan una vez aprovechamos para invitar a San Juan en la altura te pones San Juan porque el pinche te anguisote del metro te empacates dos calles ahí están las tacos las chelas la barbacoa y nosotros ahí está todo el tour en la compra de un sbox culeros les disparo una chela reparación videojuegos todo esa es la nueva promoción culeros para que vean que soy chido ya yo tengo mi xbox que anda fallando si te lo ripas ahí te lo llevo pues mi carnalito la verdad que gusto conocerte se ha platicado contigo seguro se da la primer plática de muchas porque nos caísta toda madre y pues vamos a pasar a lo que trajimos tenemos un regalito para tu chavo un albumcito traemos lo que calculamos nosotros son las estampas exactas con las que se llena el álbum según son 750 sobres acá para que tu chavo mira gracias mira carnal aquí está otro albumcito con otras estampitas para que te lo rives carnal y lo llenes a ver ¿nos puedes enseñar el álbum el otro que estás llenando? ¿cómo se llena ese mijo? gracias no de qué carnal ajale a huevos aquí estás ay lo imprimiste en calidad chida a mí maya te la rifaste porque luego hay unos culeros que imprimen mi culero hay otras que sí la neta si se ven chidas las estampitas la neta si se la rifó aquí mi carnal y pues ya lo terminaste de pegar todas o te faltan estampas todavía me faltan todavía a huevo ahí vamos ahí vamos hermano y aquí lo metió campechano dijo no esto sí me la encontré es que este me lo dieron con cinco ah huevo a huevo y esto de aquí lleno aquí está el álbum de mi carnalito el timi comprado por su jefe y nosotros te regalamos otro para que también le pegues algunas estampas pero la neta no es por nada pero este es el chido es el chido el que te compró tu jefe y te lo hizo con un chingo de cariño es el que tienes que guardar siempre papi te la rifaste carnal está muy chido lo que hiciste la neta la neta yo siento que todos los jefes hacemos lo mismo la neta si es lo que te digo por eso como que lo que hiciste te llamó la atención porque hasta te hizo pensar a uno no mames si como que los jefes hacen un chingo de cosas para mantenernos entretenidos y felices y uno luego anda valiendo verga sin agradecerlos lo que pasa es que así como hay jefes hijos de su chingada madre la neta también hay otros que salen a buscar la papa por su chavo el que maneja el camión por ejemplo el de la basura si ese wey no recoge la basura tuviéramos un miedo el mundo no funciona sin alguien que deje de hacer cosas todos tenemos una parte importante y todos buscamos la papa que hay mamones por ejemplo un wey me dijo no mames tienes pares pero no no mames yo los arreglo los tengo que probar y aunque fuera mío yo le quise y vi unos weyes que la neta perdón por la grosería que voy a decir unos weyes que me comentaron que la neta vayas a chingar a su madre que decían oye wey estás enseñando la piratería a tu chavo no seas mamón yo quiero ver feliz mi chavo me vale si eso la consecuencia de hacer piratería es cosa que me vale verga lo que pasa es que piratería es cuando yo invento algo si que crees pero si cuando yo creo si yo hubiera agarrado un no se he creado las estampas pues digo es piratería yo nomás le saqué fotocopias eso no es piratería no es como en santo domingo no todas las bichis estampan no wey yo nomás le saqué copias pero esa bandita está joven y pendeja además la combinación sonrisa de este güey para que vean que estás feliz y así pues eso es lo que vale la pena qué chingón carnal qué buen mensaje le dejas aquí a la bandita y qué rifado y ustedes pues los que tienen chavos pues me imagino que los quieren igual aquí de lo que el buen Dani quiere al Timmy y los que sean hijos como todos pues pongas a pensar lo que hacen nuestros jefes por vernos felices y eso está siempre bien verga además no sean mamones ya me mandaron como 800 whatsapp para pedirme las estampas 800 mensajes oye güey es que yo mi chavito no tengo la de le van güey chingues este negocio este negocio este negocio no nada güey no si te ganas del pedo que es para lo mismo que tú ay pero también tiene mi hijo y ese güey te la vendió o güey te la no no yo 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 las bajé güey la neta te las descargaste y a la vez si la neta yo me puse chingón y yo hago lo mismo me las piden ahí están güey si a huevo si vas a ser feliz otro niño órale güey y si te la piden entonces mucha banda güey no mames ya llevo como 800 cabrones y a todos les haces paro güey no pues es que estamos jodidos güey no mames a toda madre güey esto ni siquiera lo hacemos dijeras que que mira Panini güey me invitaron la neta gracias de ver a esa Panini ah mira que chidos güey chidos chidos los de Panini yo hasta le dije le digo no será un 4 luego me vais a tener una patrulla si güey no se ibas con miedo no no mames y agarré y me dijo y se empezó a reír dice no hombre dice como crees güey queremos que vengas güey ah güey y si ya fuiste o que traía a tu chavo si güey nos invitaron a un evento y nos trataron a toda madre te dieron igual estampas y algo pero te voy a ser honesto güey si esos güeyes hubieran visto que yo comercializo ah si te carga el payaso me dan pito güey pero yo no comercializo nada güey o sea yo nada más comparto y órale güey sáquenle copia chingues pero no es venta ni nada eso es para la gente jodida o sea esto no me lo va a pedir un güey con billetes si si a huevo si sacate chingando tus tarjetitas esto es para la banda que estamos jodidos y queremos hacer una sonrisa la sonrisa que pone este morrito con eso me basta si a huevo su carita de güey eso me gusta a huevo eso me lante carnali eso me hace feliz de hecho yo creo que panini está contento porque lo han nombrado un putero me etiquetaban panini yo creo que les llegó con que la banda etiquetaba a panini yo creo que ellos están contentos porque pues también les das publicidad si se mocharon los culeros o que si como va toda madre a panini like rifadas la neta si mi respeto y los demás los de tdn y chido que no me metieron al bote es lo que más te agradezco la neta gracias carnales porque pues que sería de mi chavo y los de tdn que esa banda también se portó chida si si el buen fernando torres un reportero muy chido güey la bandota ese cabrón viene de abajo y chido tiene como esta este pedo si nos invitaron al programa fuimos al programa ah huevo güey que chingón vinieron aquí grabaron y luego fuimos al programa ah huevo y yo llevaba los huevos aquí güey nomás no podían ni hablar güey pero pues ya después dije pues si yo soy tdn y me solté un poquito y no pinche pinche güey parecía yo hobby de ahí en medio pero todo chido güey se portaron chido le dieron su cajita con unas camisas ya estás rayado y tienes hasta para esas si has negocio con esas las otras si las puedes vender ahí al lado güey haces todas las que te sobren de todo lo que te han regalado te pones una mesita al lado de tu papá güey y ahí las empiezas a vender los sobrecitos y las repetidas güey las vendes ¿cómo estaban dando las repetidas ahí en el tianguis? a 15 baros a 15 baros y 18 baros ahí está el business ya salió pato es así mi madre ahí está no creo que nadie se ponga de los de panini ni los de tdn que se mocharon con una cajita no creo que se pongan que acá el timi se ponga a venderlas ah pues es que esos carnal ahí está el business ahí está el business que chido ya lo importante es que pues está contento eso es lo que me me agrada tres a tres el chingón mi madre es el álbum poderoso es mi carnal muy gustosa conocerte güey y ahí te andaremos visitando en el tianguis güey seguramente ahí te vamos a visitar y te llevo a Mixbox güey para que me la regales ahí con confianza o al taller cuando guste va carnal ya tenemos contacto ya tenemos taller está culerito el taller pero funciona que te sirva para pistear y para regular las cosas ahí exactamente es un gran taller ahí podemos platicar echándose una chela ya te presento a la pinche banda borracha puro rockero igual o qué pues es que carnal la mayoría de mi de mi generación somos rock and roll y más de aquí en esa como que sí es bien de rock ya los morros ya ahora salen con sus mamás de Bad Bunny digo yo respeto pero no mamen y los rucos somos rock and rolleros la neta puro rock and roll los status q una zared y cdc pura chuleta pero todo bien hermano mi carnal un gustazo mi Dani ahorita vamos a seguir cotorreando pero bandito este video ha llegado a su fin ya saben como está este cotorreo si tú eres de los pendejos que comenta que estás haciendo piratería sácate mucho chingar a tu madre por favor por favor hazme ese favor y carnalito que chido que hagas tantas cosas por tu chavo y ya saben les repito para toda la banda que tenga como información alguien que pueda ayudar en terapia en lo que sea o si tienen un chavo en la condición aquí del Timmy pues ya saben aquí los consejos que nos dio el buen Dani para que sean pacientes que no tienen la toalla y lleven a sus chavos a todas las terapias que se necesitan hay mucho wey que abandona a sus hijos y no debe ser así carnal o sea los ven malos y no hacen nada no hace ese wey su hija está bien sanita y la abandonó wey si wey imagínate si wey se te queda bien sanita wey y ya no se la abandonó no pues un gusto carnal es esta su casa un tipazo mi Dani que gusto conocerte y será la primera vez de muchas que nos traemos mi Timmy un gustazo carnal que no es bien chido wey y sigue llenando ahí tu álbum wey te va a faltar ah esa tienes la poderosa mira ajale mira mis santos esta poca la tiene mi vaya mira no las hicieron allá ah wey que rifado no ahí se la rifaron a Panini la neta Panini no hicieron esa wey que rifada se ve bien chingona pues ya se la saben estamos aquí con el buen Timmy el Dani pues ahí inscríbanle a sus redes sociales como te buscan en Twitter Dani rock and roll a wey a wey el Dani rock and roll el Timmy todavía no tiene redes sociales tú dedicándote a la vida como debes si si no todavía no eso es todo mi Timmy ya que les hagan pelos ya tendrías su Twitter ahorita todavía no la neta si a alguien le cae gordo no sean culeros eh que tal la banda la vas a sacar a toda madre la banda de aquí es bien chida igual aquí en el Tianguis la banda de aquí es bien chida hasta te van a ir a visitar igual vayanla a comprar aquí al Dani somos igual en todos lados como debe ser mi Mike que tal la madre me caíste mi Dani chido hermano gracias ya se la saben ustedes sigan aquí al Dani vayanla a comprar y aquí apoyan al buen Timmy y ustedes ya se la saben siganle echando el certificado de humildad mis maiz ya nos vemos cámara y y y y y y Gracias por ver el video.